¿Y tú qué? Pues casual Buscando un hotel Para una familia que se queda a la noche Pero pura madre encontramos aquí En la líder Bye bye vuelo ¿Quién sabe por qué calles estoy? Calimax Sabrá Dios que hay para atrás A la cantina vamos a echarnos unas cheves Ahí en la cantina ese Michente ¿Cuál Michente? Chante Chante Oh si es chante Ahí pendeja Y ahí viene el compa Luis Arranza la regla Oh ya partaron He che che Okay